Música Me he venido a mi lado, sin ti no puedo estar Te has convertido en mi necesidad Porque algún día desea regresar Yo me quedaré aquí para esperar Pasan los días y las horas Aún sigo esperándote y el tiempo se demora Mi estrella, tú y te eres y serás Los meses pasan muy lento si tú no estás Por favor quítame ya esta pena Vuelve a mi lado mi doncella Por ti soy capaz de pagar cualquier condena Por ti soy capaz de pagar cualquier condena Te deseo aquí conmigo, dame de tu abrigo Para calmar este frío, que sin ti me siento muy vacío Me dejaste el corazón, he hecho todo un lío Me dejaste el corazón, he hecho todo un lío Ya no soy el mismo, desde que me dejaste en este abismo Ahora en todas partes veo tu espejismo Ahora en todas partes veo tu espejismo Déjame decirte que no te saco ni un minuto de mi cabeza Tú te ofreste y me dejaste hundido en esta fucking tristeza Este castigo ya no es lo mismo si no estás tú mi princesa Desde que de mi vida tú te fuiste cuando de mi corazón te saliste Desde aquel lugar en que partiste Esto que por dentro tú me causaste Todo lo que me rompiste Yo a ti te quiero, te soy sincero Te extraño y no lo niego Estoy tan ciego y solo espero Otra oportunidad que sin ti siento que muero Dejame a mi lado, sin ti no puedo estar Te has convertido en mi necesidad Por si algún día desea regresar Yo me quedaré aquí para esperar Yo me quedaré aquí para esperar